En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a verte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo esclavos Y si el mundo se acaba yo solo me quiero Moriré a tu lado Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Dale Fortin Radio, de Liniersa al Mundo. Emisión número 48 de este programa en el que hoy nos encuentra un poquito con ausencias. Somos dos hoy en la mesa. Mano a mano hemos quedado. Mano a mano. Así. Le doy el paso a Dani Ortiz si quiere hacer su saludo característico. Salute Fortinero, estamos bien. Estamos de fiesta. Ganó Vélez el otro día. Se viene un partido lindo en Brasil para refrendar estas ilusiones de Copa. Así que así arrancamos bien arriba. Arranca una semana, como siempre digo yo, como nos gusta decir, una semana de Copa, de esas a las que Vélez por suerte está acostumbrado, de esas que cuesta dormir, que hace ya varios días uno lo único que tiene en la cabeza desde que se supo el rival es mirar videos de YouTube, mirar páginas, entrar a la página oficial del equipo rival que va a ser Ponte Preta, finalmente que le ganó la serie a Deportivo Pasto. En realidad perdió en Colombia, pero gracias al 2 a 0 en la ida se metió en los cuartos de final. Un rival. Y que curiosamente, bueno, lo hablamos con Héctor el lunes pasado, que bueno, me estabas de viaje, no pudiste estar. Hablábamos precisamente que este equipo Ponte Preta está en zona de descenso en su campeonato. Está en zona de descenso, ganó el último fin de semana, le ganó a los Codamas, pero sigue en zona de descenso y es un equipo ignoto. Muy nuevo. Lo que estuve averiguando es un equipo que creo que, si no me equivoco, hace 8 años que está en la primera división. Es un equipo antiguo, se fundó en 1900, pero hace muy poquito tiempo que está en primera y es comparable, si se quiere, con el tema de la equidad. Por lo que vi, más en resúmenes, porque no vi el partido entero ante Pasto, es un equipo que mostró muy poco, que terminó pasando más aguantando que haciendo otra cosa. Pero como decimos siempre, es Copa, no nos podemos confiar, porque de hecho la última serie con la equidad no los pasamos por encima, ni mucho menos. Se le ganó como se le tenía que ganar, pero es una serie, en teoría, a priori, accesible. Si te remontás a ediciones anteriores, me acuerdo cuando salió campeón independiente que le gana a Goyaz. Le gana a Goyaz en la final. Goyaz era un equipo que jugaba en la B. O sea que tampoco es parámetro de decir, bueno, Ponte Preta está en zona de descenso, debería ser accesible, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y es un equipo brasilero que siempre complica. Con todo lo que eso lleva. Dios mediante, vamos a estar presentes ahí en Campiñas. Mucha gente que conozco creo que también va a estar presente, haciéndole esfuerzo. Bueno, hubo también un vuelo charter que saca el club. Sí, ya vamos a decir. Después lo vamos a decir. Bueno, no sé la verdad si se completó el cupo para los socios, porque en ese vuelo van los jugadores, la dirigencia, es un vuelo charter. Pero digo, gente que va por su cuenta, creo que va a ser un buen número. Tanta abstinencia de visitantes, tanto que estamos... Sí, es la oportunidad. Claro, hablábamos que si hubiese pasado los colombianos era más difícil desde el punto de vista económico. Bueno, se puede hacer el esfuerzo para ir este jueves ya a Ponte Preta. Y teniendo en cuenta también que después uno quisiera estar en la final, ¿no? No estamos en los cuartos. Ya está pensando en la final. Porque una posible o hipotética semifinal sería ante un equipo argentino. Eso, el Anuncio River. ¿Sí? Y ahí hay que... Que sería un gran filtro. No me gusta nunca adelantarme, pero es que vengo tan... Pero es muy difícil. Es que vengo tan embalado. Pero digo, me quiero adelantar a la final, digo, en cuanto a las previsiones económicas, de laburos y todo eso. Porque te puede tocar... Hay dos colombianos en la otra llave. Sí. Un brasileño y un paraguayo. Y un paraguayo. ¿Sí? Vamos a ver. Los colombianos nunca en esta chance han mostrado muchas uñas de guitarrero. Me da frase bien anotivo. Sí, muy anotivo. Haciendo el honor a Héctor Agastain, que no pudo estar con nosotros. Pobre Héctor, saludos. Hay que decir también que Pato Majón está allá en Colombia, haciendo de las suyas con amigos. Las que sí están presentes son Lali Costa y Martín Augustos en la producción. Nahuel en la operación. Y Nico Godoy, que anda en el éter, haciendo de niñera. Lo que decía del vuelo charter es que ya les vamos a dar más información. Es una buena oportunidad para el hincha de Vélez, porque el club que sacó un charter es económico, teniendo en cuenta que se incluye una noche de hotel, se incluye la entrada. Si no me equivoco son 4.800 pesos en total y sale el miércoles a la tarde. Así que ya les vamos a dar más datos. Es una buena oportunidad para acompañar al equipo de Vélez. Sí, sí, no es un número fácil, no puedo ponerla, pero... Teniendo en cuenta que es Brasil y que te incluye una noche de hotel, no me parece... Obviamente son 4.800 pesos con todo lo que eso conlleva. Pero es una buena chance. No, no, te decía que abriendo un paréntesis todo lo que es Copa, y con este intervalo que hubo por las elecciones nacionales quedó tan lejos. Una semana atrás el partido con argentinos. Yo te iba a decir, igual qué bien nos vino el parate este. Sobre todo después de la tormenta que había llegado después del tema de Lid. De las dos derrotas. De las dos derrotas. De las dos derrotas, de las declaraciones de Gareca. Qué bien que vino haberle ganado a Racing, que lo vi a la distancia desde allá. Y qué bien que vino haberle ganado a Estados Unidos. ¿A quién le ganó? A Estados Unidos. No, mandá, mandá, poné una voz. Mandá una tanda, no, mandá al fin del programa directamente. Gabriela le ganaba a Argentinos. Jugó Alex y Lallas en Estados Unidos. Jugó Alex y Lallas, jugó Donovan, todo. Estuve yo en Estados Unidos y me quedé con eso. Qué bueno haberle ganado a Argentinos. Y estos días como de tranquilidad. De esperar rival, de recuperar a algunos de los lesionados. Gareca ya tiene el equipo confirmado. Va a ser el mismo. Va a ser el mismo que le ganó a Argentinos. Vino bien este parate por las elecciones, como vos decías, por el tema de darle descanso a todo este trajín. Después veremos qué va a pasar, porque recordemos que el próximo domingo a las 16 horas estamos jugándose en Quilmes. Vamos a ver cómo llega el equipo, si va a ser la hora de la famosa rotación, de darle oportunidades al resto. Yo pienso que, me parece que debería. Y teniendo en cuenta que el otro jueves, de vuelta, hay que ver el resultado que se saca. Hay que recibir a los brasileños y después, si no me equivoco, viene River, ¿no? Exactamente. Viene River a la Malfitani, que seguramente va a ser el domingo, pero eso ya sería ser mucha futurología. Me refiero a lo inmediato que es, ni bien se llega del viaje de Copa, no es un viaje largo, más que es un vuelo charte, no es un viaje gastador, como hubiese sido, si hubiese pasado pasto en Colombia. Vamos a ver cómo se presenta el domingo en Quilmes, teniendo en cuenta que, bueno, se cosecharon dos triunfos seguidos. Por primera vez en el campeonato, no es un dato menor. Y lo que veníamos hablando después de tanta crisis que trajeron aquellas dos derrotas, que terminar el campeonato lo mejor posible, a uno le gusta verse de la mitad de la tabla para arriba. Bueno, estaba Vera Vélez arriba de la mitad de la tabla, con 19 puntos, que es un poquito más digno que verlo en los últimos puestos como veníamos acostumbrados. Con respecto a lo que dijiste de poner titulares o suplentes, de saber qué es lo que va a hacer el Tigre, si bien ninguno de nosotros obviamente está en la cabeza del Tigre, hoy a la tarde en el Facebook de Dale Fortín tiramos una consigna para que un poco el hincha participe, ya que estamos nosotros dos solos, queremos que nos acompañen. Una es, ¿qué equipo pondrías en el torneo local de seguir con vida en la Copa Sudamericana? Titulares o suplentes, la típica. Y la otra es, una un poquito más personal, ¿cuál es el jugador que no puede faltar en este equipo? Si me pedís opinión a mí, creo que hoy en día es Lucas Prato, me parece. Coincido. Me parece, es el fundamental. ¿Qué consigna es? ¿Qué jugador? O sea, que hay que elegir uno. ¿Cuál es el jugador? ¿A dónde lo podemos elegir? No, uno solo. Uno. Si vos tenés que elegir uno, que me digan, bueno, este... Igual, creo que me parece que Prato se cae de maduro. Aunque hay que destacar, volviendo al partido con argentinos, otro muy buen partido de Mauro Zárate. Siempre hace la diferencia. Siempre hace la diferencia. Buen partido de Peluche a León, que hoy cumple años Peluche, 19 años. 19 años, un saludo para Ustin, está festejando ahí. Sí, con toda la banda. En su casa. Buen partido de Mauro, buen partido de Prato. Hay gente que no le tiene paciencia a Mauro, ¿no? Como que siempre que hace alguna de más, se escuchan unos... ¿Vos decís? ¿Vos dónde lo... No, ayer. ¡Ay, ay! Hay alguno que, para que la tiene que largar, es como que antes de irse. Es que, lo que yo dije en su momento de Mauro, es que va siempre al frente. Y si no la tiene que pasar, tiene con qué no pasarla, digamos. Obviamente, lo que tiene mucho que ver, es que tiene una buena relación con Canteros y con Cabral. Que son los generadores del juego de Vélez. Y creo que eso ayuda un poquito a entender lo morfón que es Mauro Zárate. Aparte, te asegura que hace un gol por partido. Tiene con qué hacer. Moja todos los partidos con su característica habitual. Totalmente. Así que, nada, no creo que haya intolerancia con Mauro, de ninguna manera. Otra de las cosas que pasó en esta larga semana sin fútbol fue lo que sucedió el miércoles en la legislatura porteña. Que estuve presente. La verdad que fue un momento muy emotivo para el Tigre. Para el Alicota dice que también estuvo. Hermoso, hermoso. Fue realmente emotivo para este gran tipo que es el Tigre. La verdad que uno fue con la... No sé si con tanta expectativa. Pensamos que íbamos a hacer algo más ceremonial. Algo más austero. No se vio muy ceremonial. La gente adentro... No, no, era... Llevamos la tribuna al ejército. Muy emocionado el Tigre por lo que... Tremendo, tremendo. Mucha gente, los que laburaban por ahí, los que fueron exclusivamente. Aparte, se llevaron la subcomisión del hincha, llevó los bombos, los pasacalles, que los tuvo que dejar afuera. Pero después se reclamó incluso por esto que venimos bregando todo, de que vuelvan los visitantes. Ya que estamos... Ya que estamos... Metimos todo el cotillón ahí, ya que estamos. Y una vez que te dan bola, está bien, hay que aprovechar. Y que había medios nacionales presentes. Pero volviendo a lo del Tigre, me parece que lo tiene muy merecido. Hizo un repaso de toda su carrera. Y más que nada, al margen del fútbol, lo que fue lo personal, su familia, su historia. La verdad que este reconocimiento por iniciativa de la diputada Bisutti fue realmente emocionante. Así que un lindo momento la legislatura para el Tigre, que incluso ayer fue tapa de un diario por algo tan solidario como lo de este chiquito Pablo Ale López. Que está toda la familia Blesana comprometida en la ayuda para que se pueda hacer el trasplante. Pero una semana especial particular para nuestro técnico, que nos hizo tener un poquito de sobra después de aquellas declaraciones. Y ahora medio que vuelve... Vuelve... ¿Cómo ayudaron los dos triunfos también, no? Los resultados, somos hijos de los resultados. Fueron vitales. Somos hijos de siempre, siempre. Así que bueno, ya veremos, será tela para cortar para más adelante, que va a pasar a fin de año cuando termine toda esta historia. Y en algunas declaraciones hace poquito dijo que no vería descabellado un sexto año, pero con muchos atenuantes y muchas cosas para hablar y resolver. Me parece que... Es ya una costumbre de él también, tomarse su tiempo, esperar a diciembre. Hasta en los éxitos, porque después de haber salido campeón también se ha tomado su tiempo para decidir, para pensarlo en familia. Hasta ahora siempre la respuesta fue afirmativa, esperemos que pueda volver a hacerlo. Y esperemos que si se tiene que ir, si se tiene que cumplir su ciclo, pueda hacerlo festejando... Festejando un título. Festejando un título. Festejando un título. Que queríamos dos títulos. Es de esa típica... Te estaba leyendo la mente. Queríamos dos títulos. La Supercopa Argentina. La Supercopa Argentina que no fue. La Supercopa Argentina que no fue y no se sabe si va a ser. En teoría por un motivo no muy... Motivos económicos de la empresa organizadora. Fueron motivos económicos. En algún momento se habló de una falta de fechas por la participación de Vélez en la Copa Sudamericana. Creo que eso tendría que haber estado previsto. Se sabía que Vélez podía llegar a los cuartos de final o a la semifinal. Y ahora la AFA aduce que no hay fechas para poner este partido, que sería un partido con Arsenal. Que en principio va a ser el 13 de noviembre en Catamarca, se había dicho. Bueno, no va a ser así. Y en teoría se había hablado también la posibilidad de jugarlo una vez que termine el torneo inicial en diciembre. Pero ahí se entran en juego las vacaciones de los jugadores. Que muchas veces, y con razón, también es entendible que no quieran resignar ningún tipo de vacaciones de tiempo de descanso. La última vez que escuché que podría ser en enero del año siguiente. Quizá me dijeron en Mar del Plata. O sea, sería hermoso. Te vas allá a la costa y a dar una vuelta olímpica más. O si no, bueno, alguna cancha de Buenos Aires. Pero digamos que este torneo, esta Copa llamada Supercopa Argentina, en algún momento se va a tener que jugar o cancelarla para siempre. Porque si no, no puede haber una edición 2014 si no está resuelta la 2013. Si no se juega, es una desprolijidad. Y si se juega, se va a tener que jugar en la primera mitad del año. Imaginemos. Pero queríamos dos títulos antes del año. Esperemos irnos con uno. Y por ahora, en el torneo inicial estamos a 8 puntos. Estamos muy lejos, quedan 18. Soñando matemáticamente se puede llegar. Pero lo importante ahora es sumar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible. Ya hay algunos equipos. Igual se sabe que es la prioridad. La prioridad es la Copa Sudamericana. Están los objetivos y los cañones apuntados de ahí. Por eso decía del tema de con qué equipo se puede enfrentar el próximo partido. Yo pienso que Vélez tranquilamente puede presentar un equipo competitivo para salir a ganar en kilómetros, aún sin el equipo base titular, mechando alguno que llegue bien físicamente, que no tenga problema, mechando con alguno más. Vos pensá que por más que esté en bajo nivel, tenés a Insúa en el banco. Sí, tenés tres delanteros, tenés a Copete, Rescaldani y Ramiro Cáceres. Podés hacer, incluso en defensa hay que darle más oportunidades al Chino Cardoso, por decirte un nombre. Sí, 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 a Leo Rolón, a Medaglia. Podés armar, lo mismo que en la zona de volante. O sea, se puede armar un equipo competitivo para salir a ganar en Quilmes también. Estadio Moisés Lucarelli, es el que nos va a albergar el jueves 19. Me asusta, el hablar albergar y Brasil me asusta. Mirá, ¿sabés por qué dije albergar? Porque había pensado, iba a decir a coger. Era peor, me quedo con albergar. No va a recibir, no va a recibir allá. No va a recibir 19.000 personas de capacidad. ¿Y cómo se le juega a Ponte Preta? Me imagino que Vélez... El tigre lo debe tener todo... Cocinado. Claro, lo que pasa es que nosotros, más de algún pantallazo televisivo, algún resumen... Porque en realidad supimos el rival cuando llegamos de la cancha del partido con Argentinos. Uno volvía rápido, enseguida, a ver cómo salieron para saber, para planificar el viaje, lo que sea. Así que más allá de algún pantallazo y algún flash, yo sinceramente no lo vi jugar a este equipo. En teoría... Tienen un goleador que está segundo en la tabla de goleadores de su país, por más que el equipo esté en zona de descenso. Me imagino que, obviamente, todo el cuerpo técnico ya lo debe tener recontraestudiado, debe saber cómo jugarle. Así que bueno, eso es una incógnita. Hay que decir que para ellos es una oportunidad histórica estar en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Como vos dijiste, está peleando el descenso en Brasil. Es lo mismo que, no sé, acá Olimpo esté jugando los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es la oportunidad de su vida, jugar contra Vélez, un club reconocido a nivel continental. Así que me imagino que los muchachos se van a jugar todos. Pero Vélez, tal como lo hizo, o lo intentó hacer en la equidad, en ese estadio raro... Decirle potrero. En ese potrero... No lo quería decir. Que Vélez salió a jugar como pudo, en su momento lo logró hacer por ratos, y con eso le bastó para ganar 2 a 1 en Colombia. Me imagino que Vélez va a salir a ganar en Brasil. Lo que tiene la Copa Sudamericana es que la clasificación, en todos los países, pero en los demás me parece que se pronuncia más, aparecen equipos desconocidos, ignotos, equipos chicos, que tienen otro sistema de clasificación y por ahí te aparecen estos equipos que son medio... que no lo conoce nadie y bueno... Es lo mismo que pasa en la Europa League y la Champions League, que son equipos que nunca... No son conocidos y terminan siendo un incógnito y te terminás encontrando con lo que hay. Y que la realidad de su país, como lo venimos diciendo, lo encuentra que está en zona de descenso, así que no sabemos ni cómo clasificó, ni qué mérito tuvo. La verdad desconozco la clasificación de los brasileros para la sudamericana, no me interesa tampoco. Así que andás a ver. Uno de los temas que nombraste, Dani, importantes en esta semana, que fue tapa del diario Lé del domingo, con todo lo que significa que Vélez sea tapa del diario Lé, fue el tema de Pablito, del hincha de Vélez, que fue recibido por Gareca, que lo visitó en su cumpleaños y tenemos en comunicación a Rubén, al padre de Pablo. ¿Nos escuchás, Rubén? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, es bastante complicada la cosa. Cada día que pasa damos un pasito atrás. Y, bueno, la salud de él está bastante mejorada. ¿Cómo, contanos cómo fue, bueno, lo que salió en el diario Lé ayer, me imagino, tu emoción por haber sido recibido primero y visitado después por el Tigre Gareca. Contanos un poquito y contale a la gente la historia que no pudo leerla. Sí, mirá, fue una emoción muy grande porque yo sabía que me habían hecho una nota el día viernes, el diario Lé me había hecho una nota, pero no sabía que iba a ser tapa primero, que para nosotros es muy importante por el tema de la difusión. Me vino a enterar el día, sábado a la noche, que me llamó el señor Beto Masaira para comunicarme que no me diera nada raro, Pablo iba a hacer tapa de Olé con Ricardo y bueno, fue una emoción muy enorme, una mezcla, ¿no? Porque es una emoción y a su vez te da una cosa porque vos lo que menos querés es verlo en una etapa de un diario, ¿no? Sí. Pero es una mezcla de sensaciones, ¿viste? Pero bueno, agradecerle siempre a todo Lé que nos está ayudando y bueno, y a Olé también que hoy por hoy nos cuesta muchísimo encontrar a los medios que te ayuden a difundir, ¿no? Pablo ya está en el cuarto mes, que está en lista de manifestación nacional, se va deteriorando su salud día a día y se te hace muy muy difícil que los medios difundan, yo no sé si es por intereses que hay de por medio, que siempre pienso que hay intereses de por medio, después porque también pienso que para los que están arriba somos un número, pero bueno, las cosas, te vas asustando porque el tiempo pasa y los órganos no aparecen y las estadísticas son de que el 70% de las personas se quedan en la espera. Nosotros teníamos tres personas, amigas de la vida, que nos conocimos por la misma enfermedad, internados dos de ellos en la Fundación Favaloro y uno en el Hospital Garrahan y bueno, los tres fallecieron, ¿no? Y bueno, y eso te da mucho miedo. Rubén, contale a la gente, si bien más o menos por las redes sociales, por página oficial, incluso en la cancha, más o menos, ya la gente está muy empapada y enterada del tema, el tema de la cuenta en el banco, el tema de las tapitas, cómo tiene que hacer, o incluso de alimentos, que más o menos estuve leyendo, ¿en qué puede ayudar en lo inmediato la gente, por lo menos? Y mirá, la gente en todo, yo en el día del partido contra Argentinos Juniors, le pedía a mucha gente amiga que me ayudara a difundir, tiramos 5.000 volantes, entregamos 5.000 volantes a un mano, la idea era pedirle a cada persona que se lo entregaba que me ayudara a difundir, que hiciera 5 copias y que las difundiera y que los pegara donde lo hubiera necesario, ¿no? Gracias a Dios, bueno, ya te digo, los pudimos repartir los 5.000 volantes, y bueno, él tiene una alimentación especial, a diferencia de nosotros, él tiene que consumir muchas sales y muchas grasas, y bueno, se te hace muy difícil a veces el tema de la alimentación de él porque son alimentos caros, él toma entre 4 y 5 beitoreis todos los días, y bueno, yo soy empleado municipal y yo tengo un sueldo de 3.000 pesos y vos la alimentación que él necesita se la podés comprar 3, 4 días y después enviarte. Y bueno, acá no tenés ayuda estatal, no tenés ayuda municipal, no tenés ayuda a nadie, en esta estás solo y bueno, buscás la ayuda siempre externa, ¿no? Como me ha ayudado a ver en varias oportunidades, nosotros hemos tenido que desprendernos de cosas materiales de nuestra casa para comprar, aunque vos no creas, oxígeno, la obra social no nos cubría el oxígeno, él utiliza dos tubos de oxígeno diario y la obra social no nos cubría, y bueno, yo siempre digo que las cosas materiales van y vienen, lo que nos importa es la salud de él, y bueno, el año pasado él necesitaba un nebulizador que tenía un costo de cerca de 20.000 pesos y la obra social nos negó el nebulizador y yo un día charlando con Fabián Cubero en la Villa Olímpica le comento el tema de que él necesitaba el nebulizador y bueno, Fabián, de un día para el otro, él y los chicos me solucionaban el tema y me compraban el nebulizador y bueno, nosotros... Gracias, entonces. Un gesto tremendo que, bueno, que vos no lo vistes en ningún lado porque a nadie le interesaba que lo difundiéramos, ¿no? Sí. Yo llamé a varios medios para difundir lo que nos pasaba, que ya en ese momento ya la mano se estaba complicando y para difundir el gesto que habían tenido los chicos de Vélez y era como que a nadie le interesaba difundir y bueno... O sea, médicamente ahora lo que falta es que aparezca el donante y ahí empezar a ver el tema del porcino de trasplante, ¿así sería? Claro, hoy por hoy sí, hoy él está en lista, está primero en lista de emergencia nacional, él necesita un trasplante dipulmonar y bueno, la espera hoy es en casa, él está con una internación domiciliaria, la espera es en casa porque él no tiene defensas, su organismo no crea defensas, además de eso él está pesando con 12 años que cumplió el día 16, pesa 24 kilos, como poliquístico tendría que estar pesando entre 38 y 39 kilos, bueno, los médicos no quieren arriesgar nada. Entonces, siempre y cuando lo podamos mantener y no se siga deteriorando, él va a permanecer en el domicilio y bueno, nosotros rogamos de que llegue el donante antes por el tema de que si los médicos deciden internarlo ya sería directamente para conectarle los pulmones artificiales y bueno, cuando le conectas los pulmones artificiales el tiempo que tenés que son muy cortos, son 60 días, 90 días y si no llegan los órganos se nos queda en el camino, ese es el gran miedo nuestro. Un poco nuestra idea Rubén era difundir este mensaje, como vos decís, los hinchas de Vélez estamos muy empapados con el tema por el boca a boca, por la cancha, por las notas que te pudieron hacer, ¿la caja de ahorro es en el Banco de Galicia? La caja de ahorro sí, es en el Banco de Galicia, está a nombre de mi señora. Sí, Calina Lloria. Calina Edith Lloria, sí. Perfecto. La caja de ahorro es 4028-2146-0967, 4028-2146-0967 en el Banco de Galicia. En el Banco de Galicia. Así que, bueno Rubén, nada más decirte fuerza, muchísimos saludos a Pablito, que estamos seguros que se va a recuperar y que sepan que todo Vélez está con él y con ustedes. Dale chicos, les agradezco de corazón por su llamado, por su apoyo, para nosotros hoy tener una palabra afuera que nos aliente, ¿no? Es importantísimo porque estamos viviendo un momento demasiado duro. A mí principalmente me toca estar totalmente entero delante de él y delante de mi señora y tengo una nena de cuatro años que es un adulto en miniatura y bueno, me tengo que descargar cuando estoy solo, cuando salgo por ahí, cuando salgo a caminar, porque adelante de ellos tengo que demostrarme totalmente entero, pero hay momentos que te caes y bueno, y buscas el apoyo de que alguien te ponga el hombro y te escuche, ¿no? Porque te caes. La única forma de levantarme es cuando lo miro a él y veo su sufrimiento y bueno, y no me canso de pedirle a Dios. Soy muy creyente y le pido tanto, pero, qué sé yo, la fe la tengo intacta, como te digo, pero los miedos están, ¿viste? Totalmente, Rubén. Te mandamos un saludo y bueno, transmitirle nuestros saludos a Pablo y esperemos que todo salga bien, que confiamos que va a ser así. Un abrazo grande. Dios quiero, chicos. Un abrazo para ustedes y gracias por preocuparse. Bueno, ahí estaba Rubén. Qué jodido seguir el programa después de esto. Sí, no, no. A mí la verdad que es una cosa que, bueno, uno más o menos lo sigue por, bueno, por tanto por las redes sociales que afortunadamente tiene mucha difusión, por lo menos entre la gente Vélez, bueno, ayer fue la tapa del diario, más o menos está enterado el tema, pero de solo pensar la que está pasando ese chiquito, la verdad que es jodido y saliendo un poquito de esta catarsis de cada lunes que no gusta hablar de fútbol y analizar todo lo que pasa con nuestra tribuna y con todo, viene bien darle una mano desde este pequeño granito de arena que es Dale Fortín con la difusión de esto para concientizar y que, bueno, todo el que pueda de la manita. No podíamos dejar de sacar al aire a Rubén porque sabemos que necesita la difusión, así que a todos los hinchas de Vélez ahora van a tirar en el Facebook, en las redes sociales de Dale Fortín los datos para colaborar, que siempre viene bien, por más poco que sea, siempre la ayuda es bienvenida, ya escucharon el relato de Rubén. Así que nosotros nos vamos a ir a la primera pausa agradeciéndole como siempre a la gente que nos sigue en las redes sociales, a Aldana Paredes, a Sufiliano, a Vélez Manía que dice que dejemos de hablar boludeces, no sé qué quiere decir. Eso fue al principio del programa, estuve con él en la legislatura, un fenómeno. Un fenómeno. A Terereteté también, la fotógrafa oficial de Dale Fortín, bueno, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Nosotros vamos a hacer la primera pausa en Dale Fortín Radio y ya seguimos. Estás escuchando Dale Fortín Radio, de Liniers al mundo, por Radio Arroba, con la conducción de Héctor Aberastein, Daniel Ortiz, Matías Fazzini y Pablo Rodríguez Dennis. Producción, Nico Godoy y Matías Godoy. Locución, Nico Zamorano Grafinia. Un árbol de luz, es el templo de luz. Toda la indumentaria oficial topper del Club Atlético Vélez Arfiel, conseguila en Winograd Deportes, la casa deportiva del hincha de Vélez. Estampados de los números y nombres oficiales topper en el acto. Envíos a todo el país. En la tradicional esquina de Ramón Falcón y Carué en Liniers. Visita nuestra página web www.winograd-mediodeportes.com.ar Winograd Deportes, atendida por hinchas fortineros. Si estás buscando seguridad, estás buscando NG System. Sistemas de alarma para hogar o comercios. NG System, monitoreo a las 24 horas, envío de móvil, comunicación por GPRS. Además, todo sobre sistemas de cámara de vigilancia. Llámenos al 4643-9000 o encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez, 50% de descuento en kit básico en instalaciones de alarma. De su seguridad nos encargamos nosotros. NG System, 4643-9000. ¿Querés que tu cumple sea el más divertido? Con Rusty Play es posible. Alquilar de castillos inflables, Plaza Blanda, Metegol, Mini Living, animaciones y más. Todo para el entretenimiento de los más chiquitos. Envíos a domicilio sin cargo, Capital y Gran Buenos Aires. Consultá por tu zona. Importantes descuentos de lunes a jueves. Teléfonos 153551-7438-4641-2229. Búscanos en Facebook y visita nuestra página en internet www.rustyplay.com.ar Indumentaria J, ropa fortinera, al servicio del hincha de Vélez. Remeras, pantalones, camperas y todos los accesorios fortineros para llevar la pasión por el fortín a todos lados. Búscanos en Facebook como Vélez Indumentaria J. Indumentaria J, pasión por los colores. Argen Corp. Una empresa que desde el año 2000 ofrece servicios informáticos de hosting en Argentina. Servicios y planes a la medida de tu empresa o proyecto. Visitanos en www.argencorp.com. Argen Corp. Soluciones de alojamiento. Muscle Mania, la más amplia variedad de suplementos dietarios, importados y nacionales. Trabajamos las marcas Muscle Tech, Universal, BSN, entre otros. Búscanos en Facebook por nuestro nombre Muscle Mania. Descuentos a socios de Vélez. Comunicate con nosotros. 153314-6378. Muscle Mania. Publicita en Dale Fortín Radio. Escribinos a radio arroba dalefortín punto com punto ar. Y lleva tu marca o empresa de Liniers al mundo. Guerra Consultores. La oficina de seguros del hincha de Vélez. Trabajamos con compañías de primer nivel. Federación Patronal. Nación. Allianz. RSA. Seguros en general para tu casa, tu hogar, tu oficina, tu comercio y tu empresa. Pedí asesoramiento y cotización a domicilio. Llámanos al 153-820-5676 o vía web www.cierraconsultores.com.ar No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 4300-8083 o vía mail contacto arroba radio arroba punto com. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio. 21 a 38 minutos seguimos con más Dale Fortin Radio con el programa número 48. Faltan dos para los 50. No sé qué tendrá preparado Nico Godoy. Y cuando salimos campeón acá teníamos picada y birra. Acá tenemos un cartelito. Ah, está prohibido comer en el estudio. Ya está. Nos cortaron los pelos. Ahora tenemos una pobreza en este estudio. Espero que vengan todos para los segundos del programa porque cada vez somos menos. Me imagino que sí. Me imagino que van a venir todos porque de pronto las dos productoras están ahí laburando firmes. Hay gol de Racing y es noticia. Le está ganando 1 a 0. Ah, para. Para en la rotativa. No, en serio. Le está ganando 1 a 0 a Olimpo Racing y está sumando su primer triunfo en el torneo inicial. Emocionante. Escuchame una cosa. Decime. Entre tantas cosas que hablamos hoy de fútbol. Ahora sacamos al papá de Pablito que es algo que nos debíamos. Y que hablamos de lo que pasó con el tira en la legislatura. Mañana se va a dar otro hecho relevante para la vida institucional de Nuestro Vélez. Como es la presentación del balance. La asamblea para presentar a los representantes del socio del balance. Y bueno, no podemos tener opinión certera y definida ni cosa juzgada. Aún cuando se sabe de lo extenso del pasivo. Incluso cuando hablamos con el presidente Miguel Galelo. Queríamos esperar a que pase el día de mañana. Pero bueno, todos los socios que puedan ir. Es un momento fundamental en la vida del club para preocuparse. Para ocuparse. Para por lo menos el que pueda darse una vuelta por el Salón Bajo Este. Estar presente. Está la comisión directiva con los representantes de socios. Va a haber una valla. Y el resto de los asociados atrás escuchando. Así que bueno, va a ser un día importante. Por lo menos para... Seguramente van a dar una explicación y todo lo que la comisión tenga para argumentar sobre el pasivo del club y los números que van a dejar. Es importante. Es importante para que los socios sepan que sobre todo son los que ponen la platita mes a mes. Que muchas veces cuesta tanto para saber qué es de la vida económica de Vélez. Volviendo a lo futbolístico. Tenemos otro protagonista. Que es la primera vez que podemos hablar con él en Dale Fortin Radio. Los saludamos. Ariel Cabral. Nos escuchás. Bien. Nos faltaba el Taza Cabral. Hola, buenas tardes, noches para todos ahí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero te decimos, sos uno de los pocos que nos faltaba a todo el plantel. Así que la verdad que es un gusto y un placer tenerte en los micrófonos de Dale Fortin. No, por favor. Lo que pasa es que no hablo tampoco. Así que disculpen. No, por favor. Es un gusto. Dale. Bueno, Taza. Teniendo en cuenta la semana que se viene. Es una semana de Copa. ¿Cómo se prepara el plantel? Nosotros acabamos un poquito con Dani. Que había venido bien este parate para recuperar un poco las piernas. Y más teniendo en cuenta que se viene de dos triunfos. ¿Cómo está el ánimo del plantel? ¿Y cómo se prepara para el partido? Que ya se sabe el rival. Sí, con todo. La verdad que he metido. En todo sentido. El grupo está bien. Pensamos que estas dos victorias que tuvimos en el campeonato nos fortalece un poco. Que veníamos medio ahí en irregularidad. Así que vamos con todas las expectativas allá a Brasil a través de un buen resultado. Así que nada. En estos días metido a full y entrenando con todo. Y aparte, Taza, ya con el correr de este camino, en este semestre ya quedó definido que me parece que el objetivo es esta Copa Sudamericana. Que aparte falta en la vitrina del club. El campeonato medio que quedó un poco relegado. Si bien hay que terminar lo más arriba posible. Pero digamos que el objetivo ya está planteado ahí en la Copa. Sí, como decís vos. Por ahí quedamos un poco lejos de la punta. Pero bueno, nada. Como lo hablamos en el grupo, en la intimidad, lo decimos afuera también. Hay que meterle y ganar todos los partidos que quedan. Y bueno, sabemos que en la Copa tenemos muchas posibilidades. Y mencionarles que, bueno, como decís, es la que falta. Estamos todos con la cabeza puesta en las dos cosas. Te digo la verdad. Como levantamos ahora también el campeonato, no queremos regalar ningún punto. Y dar esa imagen que no nos gusta a todos. Y dar una imagen de lo que vele. Tratar de terminar el año de la mejor manera. Y si podemos, con una alegría, buenísimo. Es lo que queremos todos. Taza, pese a que la serie contra Equidad quedó ya viejísima. El rival de Vélez se supo hace una semanita nomás. Va a ser Ponte Preta. Te pregunto a vos, y que lo hagas extensivo al plantel. ¿Qué conocen del equipo brasileño? Porque es algo ignoto para acá, para nosotros. ¿Pudieron ver algún video? ¿Van a ver? ¿Gareca les habló? Sí, va. No, nosotros lo que hablamos es que, bueno, es un equipo brasileño que siempre los brasileños juegan bien. Pero nada, vimos poco y nada. Lo que pudimos ver fue el partido que jugaron ellos allá con Colombia. Y vimos algunas imágenes, algo corto en el partido. Pero nada, seguramente vamos a profundizar ahora en estos días ante el partido. Vamos a tenerlo bien en claro y vamos a ver cómo juegan, cómo se manejan. Así que, sin duda, vamos a estar preparados para eso. Bueno, lo que uno sabe por lo que ve o por lo que saben los brasileños es que tienen buen pie y, bueno, siempre van a querer jugar. Así que, vamos a ver qué pasa. Quiero hablar de vos ahora un poquito porque te tocó regresar después de una lesión bastante jodida, reincorporarte al primer equipo. Y, bueno, con el correr de los partidos y de los minutos ya se jugó bastante. Estás poco a poco volviendo a ser el que fuiste siempre porque me imagino que no debe ser muy fácil volver después de una lesión de esas características, me imagino, ¿no? Sí, es difícil. A mí yo me tomé el tiempo que necesitaba para recuperarme, para ponerme bien. Por ahí en la pretemporada tenía algunas molestias todavía, en la mini pretemporada que hicimos. Pero, nada, se fue cuando empezamos a llevar el campeonato. A mí me ayudó mucho el buen entrenamiento a fútbol, que metíamos fútbol y los primeros partidos. Así que, nada, me tocó jugar el primer partido con Tigre, ganamos. Dentro de todo, bueno, ahí ya pasó el temor, pero, no, no temor, pero tenía un poco de precaución. Pero, bueno, ahora más libre, más suelto y ojalá que pueda volver a un nivel que yo quiera, a un nivel alto y ayudar al equipo, como siempre me preocupa a mí. No, aparte, bueno, no sería falsa modestia de vos reconocerlo, pero sos un baluarte para el técnico, así te considera, porque el equipo sufrió muchas modificaciones, sobre todo en la zona de mitad de cancha, porque quizá Gareca consideraba hacer esas modificaciones, porque o no le convencía algo de algunos, pero el que no se mueve nunca sos vos. Quiere decir que te da ese respaldo, porque te considera un jugador fundamental, que vos sos el que nunca salís. Ricardo siempre me dio la confianza, siempre me dio su respaldo, y nada, yo sé que, nada, tengo que, nada, jugar a fútbol, a muerte, y nada, no relajarme, eso lo tengo bien claro. Él me lo dice también, así que, me dice, nada, vos sabés que tengo el respaldo mío y todo el cuerpo técnico, pero, a no relajarse, eso lo saben todos. Es un planteo, es un planteo muy rico, aunque, por ahí, no sé si hay de mi característica, esa posición, pero, nada, él sabe que yo puedo hacerlo útil en algunas, más de alguna posición. Bueno, eso creo que, que me ayuda un poco también. ¿Te reclama llegar al gol? Este, porque, digamos que, este, no, no, no sos de tener mucho gol, la metiste en Colombia, está bien que tenemos los dos delanteros que están afiladísimos, pero, siempre un volante que sorprenda y, solés llegar a posiciones de gol y, por ahí, siempre te gusta dar el último toque y no terminar la voz, ¿cómo lo venís manejando ese tema? Sí, sí, ahora, por ahí, estoy, lo que me pide de Ricardo es que llegue al gol y trate de, bueno, de sumar en lo personal también, pero, nada, sabe que, por ahí, como decís vos, el último pase, el mejor ubicado, trato de, de dársela, pero, nada, si, si, si puedo aportar mi gol, bienvenido sea, más, igual, eh, lo que me pide ahora, eh, es eso también, que llegue más y, y tratar de, de aportar lo mío. Tu regreso, después de, de la lesión coincidió con el regreso de, de Héctor Cantero, que volvió de España, eh, y quizás con él hoy son los, los responsables, los encargados de, de la creación, de, de, de Vélez, eh, de afuera se los ve muy bien, quería preguntarte cómo, si te sentís realmente cómodo jugando con él, eh, se los ve que se entienden bastante. Sí, sí, con Tito, ya, nos conocemos de antes, eh, hemos jugado, hemos jugado muchos partidos, eh, y bueno, la verdad que me siento muy cómodo, es un jugador de buen pie, que, que lo conozco bastante, y, y bueno, sí, y él también me conoce a mí, así que, es bueno tenerlo en la cancha y, y que aporte su juego, así que, eh, eh, bueno, con más de uno también, la verdad que Vélez siempre tuvo buen, buen pie en el medio campo, y, y eso, eso, bueno, lo hace al equipo más, eh, con mejor juego, tenencia, y, bueno, lo que lo pide el técnico. ¿Qué me podés decir de, de, de Maurito Zárate, de la vuelta de, de Maurito Zárate? Sé que, sé que tenés una gran relación con él. Porque eso, ya, eh, compartieron divisiones inferiores, todo, desde siempre, ¿no? Sí. Con Mauro. Sí, 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 que yo soy Gabel, novena, eh, compartí. Me imagino que sos el que más derecho tenés a, a cagarlo a pedos cuando no larga la pelota. Sí, la verdad que, bueno, por ahí, ya lo conozco desde antes, y, y bueno, o sea, igual se incorporó bastante bien, ya los nuevos, también los que no conocían, lo, lo tratan igual que todos, así que, es bueno, pero, no, sí, igual, eh, igual que siempre. No es más larga nunca. Sí, como siempre, como antes de irse, pero igual, que cómo nos rinde, ¿no? Sí, que sí, así, y la verdad que está muy, creció mucho, y es impresionante lo, eh, lo, lo crecido que está, en el sentido, en el sentido futbolístico, y, y está ayudando mucho. ¿Concentrás con él vos? ¿Y con quién compartís habitación ahí en la villa? Con Tito. Ah, con Tito, con Tito, con Tito, ahí, por eso se entienden tanto, porque también ahí adentro, el control remoto, ahora manejalo vos, ahora lo tengo yo, Una cosa así Todo, sí, música, mate Te tortura con la música, Tito Con su música No sé qué escucha vos y qué te gusta Sí, no, de todo, ponemos de todo En la habitación somos bastante parecidos Tenemos muchas cosas en común Así que por eso será que nos llevamos bien Taza Entrenan mañana, viajan el miércoles ¿Cómo es el futuro del plantel antes del partido? Sí, sí Bueno, entrenamos hoy Ahora hasta el miércoles y viajamos a la tarde Dejamos a la tarde Allá en Charter Y bueno, ya seguro Ricardo Era táctico para el equipo Y nada, pensando ya Allá en Brasil Hoy hicimos un trabajo también Táctico Y bueno, la verdad que el grupo está muy metido Y con las expectativas A Fullen Sacar un buen resultado allá Otra de las cosas que veníamos hablando acá Es por ejemplo Ya el domingo Tenemos el partido contra Quilmes Y uno siempre se pregunta O le pregunta al técnico Si la famosa rotación Si alguno llega medio averiado O cansado O lo que sea Y el técnico prefiere poner a un compañero Que esté mejor Ustedes en ese caso Me imagino Son solidarios en el buen sentido De decirle Que preferís que este otro O quieren estar siempre O es algo que pasa por el entrenador O les pregunta a ustedes Cómo están Cómo es cuando vienen de un viaje Y enseguida tienen otro partido Se habla Se habla Hay mucha comunicación El cuerpo técnico Pregunta cómo estamos Cómo terminamos el partido Con algunos golpes O si nos recuperamos bien Cada uno se conoce Después el técnico decide Pero ninguno Nada Va a querer faltar Menos ahora Que es Un sprint final Que queda acá A fin de año Y van a ir El que mejor esté Creo que va a poner el técnico Bueno Taza No te robamos más tiempo Te agradecemos Por tus palabras Acá en Dale Fortin Radio Que hace rato Queríamos hablar con vos Y bueno Lo mejor para el jueves Va a haber muchos hinchas Fortineros que viajen En el charter Y también muchos Que vayan por su cuenta Así que van a tener apoyo Lo mejor para ustedes El jueves Y estamos hablando Bueno muchas gracias Muy amables Y saludos a todos Buenas noches Bueno ahí estaba Cabral Importante Vamos tachando Hay algunos que nos faltan Algunos nos faltan Nos quedan muy poquitos A ver si a los 50 Podemos meter En estos dos años De la historia De Dale Fortin Radio Algunos nos faltan Pero era importante Hablar con Cabral Que bueno Que venía Como le preguntábamos De una lesión jodida Y retomar otra vez Me imagino No debe ser fácil Así que bueno Antes de darte paso A vos Dani Con las historias del tablón Y cerrar el programa Hay que decir Lo que teníamos prometido Que el charter Que va a sacar Vélez Sale el miércoles 30 por la tarde Regresa el jueves 31 El precio es de 4.800 pesos Que se puede pagar En efectivo o en tarjeta E incluye El pasaje Una noche de hotel Y los traslados Y la entrada Al partido De Vélez Ponte Preta Que va a ser El jueves 19.15 En el estadio Lucarelli Y no me queda más Con un Vélez Sí, sí, no Eso Como decíamos Que le decías A Taz Agaral también Que bueno Dios mediante Estaremos ahí Mucha gente Que va a estar alentando Así que Esta abstinencia de visitante Algunos la podrán cortar Y los que no Apoyando desde acá Con la expectativa En puesta a tener Un buen resultado Y ya pensando En la final No te digo en la semi Yo ya pienso en la final Sosa, Cubero Tobio, Domínguez Papa Alione Cerro Canteros Cabral Prato Y Zárate Los 11 Los 11 de Vélez Que son los mismos Que vencieron a argentinos Para visitar a Ponte Preta A todos los hinchas Que puedan ir Que puedan hacer el esfuercito Es un lindo viaje Para acompañar a Vélez Son cuartos de final De un torneo internacional Que siempre es importante Y hay facilidades para ir Así que Para los que tengan la chance Sobre todo económica Y laboral Es una linda oportunidad A nosotros nos queda más Son 21 y 54 Ya a los últimos minutos Se los vamos a dedicar Como siempre A las historias del tablón de Dani Saludamos a Héctor Averastán Y a Nico Godoy Que no pudieron estar A Pato que debe estar allá En Colombia Haciendo de las suyas Le agradecemos como siempre A Lali Costa Y a Martín Augustos En la producción A la Abuel A Nahuel en la operación Y a todos ustedes Que sin duda Son los que hacen Dale Fortin Radio Gracias por el aguante En las redes sociales En Facebook y en Twitter No nos queda más Ojalá que el jueves Podamos festejar Ojalá que el domingo Sea con titulares O con suplentes También podamos festejar Y el lunes por la noche Nos vamos a volver A encontrar acá Viviendo lo que va a ser La previa Del partido de vuelta Y si Dios quiere Dios mediante Con un Vélez Entre los cuatro mejores De la Copa Sudamericana Por mi parte Los saludo Les digo que Nos vemos el lunes que viene Con un nuevo programa De Dale Fortin Radio De Liniersa al Mundo Muy buenas noches Viajes Anécdotas Canchas Lágrimas Emociones Alegrías Y recuerdos En Dale Fortin Radio Historias de Tablón Es tiempo de elecciones De ser consecuente Con las ideas Con el pensamiento Y con lo que cada uno Le parece lo más adecuado A sus sentires Es tiempo de elegir Entre las opciones Que se nos presentan Y de ser partícipes Necesarios De los destinos sentimentales De lo que más amamos Es tiempo de hacerlo Entre todos Democráticamente Como corresponde Por eso hablamos De las elecciones Yo sé que siempre Hay algo que no podemos olvidar Son esas cosas Que ni siquiera El tiempo borrará Como el 1 de enero Justamente En nuestro cumpleaños Donde ahí estuvimos Todos reunidos En esa caravana majestuosa 50.000 almas Todas las generaciones De Fortineros unidos En procesión de amor Para decretar La mayor manifestación De hinchas velezanos De la historia Nunca se olvida Si esa tarde De fidelidad Y pertenencia La tenemos impregnada En los tejidos De la piel Como el 23 de febrero Cuando la Fortinental Irrumpía en escena Como algo novedoso E inusual Y quedaba entre los telones Pioneros del fútbol argentino Cuando ese manto sagrado Empezó a cubrirnos Las cabezas Como una especie De bendición A los hinchas Nunca se olvida Si se consiguió Con esfuerzo Con compromiso Y con ganas de trascender Como el 12 de marzo Cuando partía Al cielo Celestial Fortinero El pequeño Gran gigante De Jorge Gisbur Y un espacio vacío Quedaría por siempre Nunca se olvida Si el petiso Si el petiso Hizo un culto mediático De nuestros colores Para rebatir Al resto de la gilada Que nos ninguneaba Como el 19 de julio Que llegaba a este mundo Emanuel Álvarez Que se dedicó Como todos nosotros A seguir y alentar A Vélez de su vida A todas partes Hasta que un mal nacido Hijo de puto Un día le quitó Esa vida plena Que regalaba alegría Nunca se olvida Si el gordo Alienta desde el cielo Y también desde su imagen En el trapo Que siempre brilla Desde el alambrado Como el 10 de octubre Donde un grupo De hinchas heroicos Hizo valer la condición De todos los socios Impidieron un atropello Atroz En nuestro malfitani Y demostraron Que con Vélez No se jode nunca Nunca se olvida Si los memoriosos Te lo cuentan Y recrean Y están para Imprimirlo En los libros de historia Yo sé que siempre Hay algo Que no podemos olvidar Son esas cosas Que en el corazón Siempre estarán Es tiempo de elecciones Dijimos Las nuestras La del espíritu La de la sangre azul y blanca A seguir metiendo Las opciones en la urna Porque primero Lo más importante Es bueno votar Valorémoslo Qué difícil es rescatar La voz de un recuerdo Pero hay veces Que allí está Como si fuera el día Que difícil es rescatar La voz de un recuerdo Pero hay veces Que allí está Como si fuera el día Yo sé que siempre Hay algo Que no podemos olvidar Son esas cosas Que ni siquiera El tiempo Borrará La felicidad La felicidad Es casi imposible Es casi imposible Recuperarla Todo lo que fue dolor Todo lo que fue dolor Siempre acude a la memoria Yo sé que siempre Yo sé que siempre Hay algo Que no podemos Olvidar Son esas cosas Que ni siquiera El tiempo Borrará Un día Tal vez Pueda pensar De otra manera Pero hoy No puedo Evitar Lo que me apena De algo Que me pertenece Y que no Quiero ocultarlo Para que Si es todo Mío Yo sé Que siempre Hay algo Que no Podemos Olvidar Son esas Cosas Que ni siquiera El tiempo Borrará Yo sé Que siempre Hay algo Que no Podemos Olvidar Son esas Cosas Que en el Corazón Siempre Siempre Estarán Siempre Estarán Sol Altyazrán Gracias.